Hobson mira por los espejitos, está solo, llegada de Galicia, enorme el tapón de Aguerre Que ha levantado, bueno, diferencias muy difíciles para lograr, uff, bueno Sobre la marca para 3 fallido, rebote de Jatman, Rivero probando para 3, el lanzamiento Y el triple, el triple, tremendo triplazo En el aire la pelota toca Hobson, baja Elliot, se la lleva él, sigue Elliot, enorme el pase para Coguán con Tablero Y doble, que bien amanejó Elliot Cortina, Alesio, Valve, enorme el toque adentro para Clemente, doble que vale y ahí falta 17 para Clemente, la falta va a ser de base Irani 8 segundos, 7, 6, la gente que lo apura, la gente que lo apura, tiene que ir Kyle, se levanta Kyle Y triple, 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 triple disparo, triple disparo, vamos Kyle Va a ganar disparo, esperemos Lo sabe con la pelota, Sequeira que corta, Gatson que aparece, 2 segundos, va Gatson a distancia Oh, y el partido que gana Gatson Empieza a correr, le tiene que pisar el freno porque se gobió en la defensa Pelota arriba, una volcada bárbara, de Green, tremendo Lo de Rodney, el doble, se acerca a Carlero Que poder de salto que tuvo Lamont, Vildoza, lo saca a pasear a Lamont Se tira a la faja, lanzamiento para TREEEEEEEE La sube Lucas Pérez, de pique Roba y se la lleva con dos toques de lujo Balbi Sigue Franco, Balbi amaga, tira a él La bordo, la dibujó, doble para Balbi Un golazo, porque camino al sexto hizo una faja con pase entre las piernas De pique además para tener él la definición ¡Gracias por ver el video!